Bienvenidos a otro episodio especial de Reflexiones Dominicales. Cada domingo nos sumergimos en preguntas reflexivas para dar cierre a la semana que ha transcurrido. Este es nuestro momento de pausa, de mirar hacia atrás, aprender de nuestras experiencias y prepararnos para la semana que viene. Así que siéntate, relájate, toma una pluma y libreta, porque al escribir tus pensamientos y reflexiones, podrás profundizar aún más y nutrir tu mente y alma con Dios al centro y como fuente, tal como lo hizo San Oscar Romero. Durante esta semana, ¿de qué formas fuiste un mejor mensajero de la Palabra de Dios en tu comunidad? ¿Qué recursos espirituales utilizaste para fortalecer tu compromiso de vivir una vida de amor y servicio hacia los demás? ¿Con qué formas concretas pudiste promover la justicia y el amor en tu comunidad? ¿Meditaste qué significado tiene para ti la idea de que lo eterno sea recogido en lo temporal? ¿Qué pasos prácticos tomaste para ser un instrumento del amor de Dios y trabajar por la santificación de tu entorno? Ahora, ¿qué meta específica y alcanzable te propones para esta semana que viene? Espero que estas preguntas te hayan ayudado a recordar y pensar en lo que pasó la semana pasada. Ahora toma las lecciones que aprendiste y úsalas en los días que vienen para profundizar tu vida espiritual y servir a los demás. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.